¡Hola vampiritos! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este día 4 en este Vlogmas. Ah, esperen, me apago la luz aquí porque hay que apagar las luces. Y pues ya estamos aquí, ya falta menos para irnos de campamento. La verdad es que yo ya quiero irme de campamento, ya quiero ir a la Ciudad de México, ya de hecho quiero regresar a Campeche y regresar a la Ciudad de México en modo vacacional porque ya hace falta, ya hace falta de tanta vuelta, tanta producción, tanto ensayo, tanta obra, ya necesito un break. Y bueno, pues ahorita vine, ya fui a desayunar, desayunamos lo de siempre, por eso no se los muestro. Huevito, tortillitas, cafecito, fruta, fruta con yogur y granola. Así que pues no les muestro eso. Y además pues porque no quiero molestar a todas las personas que están comiendo ahí. Y pues eso sí, me recuerda a la escuela. Bueno, en la escuela nunca me dieron de comer, pero me recuerdo esas películas en escuelas como militarizadas en las que, uff, este, pasas con tu charrerita y pum, 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 te dan tu ración de comida. Y órale, siéntate y si quieres convivir con más o si quieres estar con tu grupo. Y pues así es básicamente el desayuno, el almuerzo y la cena. Ahorita, hoy, tenemos capacitación los maestros a las 10, no, a las 9 de la mañana, son las 8.45. Entonces a las 10, a las 9, perdón, tenemos esta capacitación que creo que es con la psicóloga y psiquiatra porque han habido algunos detalles ahí con los alumnos y alumnas. Y este, y está padre que nos den esa capacitación, la verdad. Y los alumnos se van a ensayar. De hecho, solamente una niña la han expulsado. Bueno, la ha expulsado, pero realmente tuvo un accidente y pues tuvo que irse, ¿no? Entonces no ha pasado nada grave hasta ahora. Eso es lo bueno. Mi alumno, que es el tutor, la verdad que lo están explotando porque de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche está afuera. El pobre no tiene ni tiempo de cerrar un rato los ojos, descansar y llega a ser tarea, pero bueno, pero bueno. Y pues ahorita les muestro más del bonito resort y a ver si Diego les graba algo, si Diego se digna en grabar algo y porque, bueno, él va a ir a con mamá a adornar. Entonces seguramente lo van a ver hoy en este video, como Diego fue a adornar la casa de mi mamá. Bueno, mi casa en la parte de abajo donde está mi mamá. Y a ver qué tal queda, porque de hecho no hay mucho que decorar, pero vamos a ver qué tal. Espero cuando llegue ya esté decorado de Navidad para sentir el espíritu navideño. Y pues bueno, vampiritos, buenos días. Acompáñenme. Recuerda suscribirte, darle like, compartirlo y seguirme en mis redes sociales. Bye. Pues hoy viene prensa, así que nos hicieron poner nuestras camisas y ya ando con el gran vestuario. Ahora sí ya vamos a empezar. Bueno, pues a ver qué onda. No hay tanto frío. En la mañana sí, bueno, hoy siento más frío que en los otros días, pero todo está muy bien. Ya vamos para allá, a ver qué tal. Ayer lo de circo estuvo padrísimo, la orquesta padrísima. Y ahorita hay otra orquesta aquí ensayando. Supongo que es para un número aparte, pero pues a ver. Tengo que caminar un buen. Nosotros estamos hasta atrás, miren, les voy a mostrar la orquesta. ¡Ay no! ¡Nos empezamos! Vino al canal 22 a ver los ensayos y ahora vamos a comer porque ya es hora de ir a comer. Son casi ya las 2 de la tarde. Sí, hoy invito el helado. Sí, les voy a invitar el helado. ¿Helado de qué? Porque ya probaron, bueno, yo probé piña nada más. Yo probé coco, capuchino y piña. ¿Y cuál falta? ¿Cuál faltaba? Pues nos falta elote, que nos dijo que estaba buenísimo. Pues podemos probar elote, pero te lo dan en un elote literal. ¿En una hoja de elote? O sea, lo... Ah, en hoja de elote. O sea, creo que quitan la mazorca y dejan el colito en el elote. Ah, ya. Yo pensé que en el elote. Ahí está Salva, el que nos salva de todo. Sí, salvador, literal. Vinimos a unos 15, a unos 15 de mediodía. Sí, vamos a... Somos los... Los... ¿Cómo le dicen? Los... Ay, ¿cómo le dicen? Los... Sale volando. Y aquí andamos. Es hora de la comida. En la escuela de militar. Es hora de宙 Ale precía. Toatirirín. Val 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 Tener Hola Cris, ¿cómo estás? Super. ¿Sí? Ah, muy. Ahí están muy. Ay, ahora sí ya vamos a comer, ¿verdad? Saludos. Vamos a comer porque ya se hambre, miren la comida. Sí. Claro, es mi diario digital. Tienes todo documentado que no salga en falla. Sí. Hola, vampiritos. Oigan, pues terminamos de comer. Ya, esta es la hora, Jason. ¿Qué hora es? Ya son las dos y media después de comer. Y es la hora en la que me da hueva y en la que quiero dormir. Dormir. Tal vez termine de ver el Día de Muertas de la Más Draga que llevo tres días tratando de terminarlo de ver, pero pues está largo y además pues no me da tiempo. O sea, pues estoy viéndolo y de repente ya tengo que volverme a ir o ya tengo que acostarme o ya me quedé dormido. La verdad es un campamento muy pesado, muy cansado y creo que los maestros igual estamos asintiendo porque pues es la energía, ¿no? Estar cuidando a todos, a todas. Estar pendientes todos y todas de lo que se tiene que hacer. Ahorita van a hacer pruebas de micrófonos a los niños que faltaron. Me acabo de encontrar a un amigo que es tenor y vino a cantar. Este... ¡Ay! Arturo. Arturo está aquí. Igual es campechano. O sea, que habemos ocho o nueve campechanos de los que me entero que andan por aquí. Y pues ahí les voy a grabar cuando lo vean su ensayo para que si no lo conozcan, lo conozcan. Si no lo conocen, los conozcan. Ya no sé qué estoy diciendo. Al rato espero mostrarles también el atardecer que va a estar buenísimo, padrísimo desde el mirador. Que Morelos se caracteriza por tener unas vistas preciosas de las alturas por los cerros y todo tan espectacular. Que dicen que en los cerros están los... Ay, ¿cómo le dicen aquí? Bueno, en Campeche son los guayes. Personas que se transforman en animales. ¿Cómo le dicen aquí? Ay, eso me olvidó. No acuerdo. ¿Nawals? ¿Los Nahuals? Creo que son Nahuals. Pero bueno, si hay alguna novedad les voy a informar. Mientras tanto, pues veamos qué nos tiene ahí Diego desde Campechito. Vamos con Diego. Vámonos. Hola, 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 hola. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Ah! Disculpen. ¡Ah! La cara grasosa. Pero es que en Campeche... En Campeche llovió bastante... Bueno, no fuerte. Llovís no más que nada, pero el detalle es que hubo mucho calor hoy. Y como no llovió muy fuerte, hay demasiado humedad. Así que está al mil por ciento. Y hasta mis... Se me están empañando los lentes. Disculpenme. Pero ahorita me voy a casa de Doña Maru. Ya saben, la mamá Dani Dani. Este... Para ayudarla a poner en el árbol. Ya que su hijo, pues bueno, él está... Pues... Vacacionando. ¿No es cierto? Trabajando. Y pues no hay quien le ayude. Así que pues voy a ir un rato por ahí. Ahí les voy a estar grabando qué es lo que vamos a hacer. Cositas bonitas. Creativas. Y ya saben que para eso soy... Bueno... Soy... Tengo... Tengo habilidades. Tengo habilidades. Y pues bueno, los veo por allá. Bye. Y ya estamos aquí con Doña Maru. Ven a ayudarme, Dieguito. Y ya está. Bueno, está el árbol. No, le falta algo al árbol. No, ya. ¿Así está bien? Ya. Ok. Nada más falta adornar. Nada más falta adornar. Por acá. Por allá. Entonces ahí vamos a estar adornando cositas. Ah, igual acá. Ay, chistos. ¿Sabes qué? A ver qué tal. El primero de todos. Ah, chistos. Ah, chistos. Ah, chistos. Y yo no refuerzo a Cela. Yo creo que le gusta salir. Si no lo cortamos Esto de acá Hello Y pues ya estamos abriendo Un hueco, pero Creo que aquí Está una columna Y no se puede abrir Entonces vamos a ver si con clavos Una columna, una trabe Perdón, perdónenme Y vamos a ver si podemos Podemos Hacer algo al respecto Pues miren, aquí está el mini balconcito El cual no había salido Desde que llegué Aquí están De los otros cuartos Como para estar un rato en el césped Haciendo tierra Porque dicen que hacer tierra Sana Y es liberador A ver si no me sale algún Bicho raro por aquí Pero hagan tierra Hagan tierra En unos 10 minutos Mediten Si tienen un césped Pues están cerca de uno Háganlo realmente Es gratificante Y dicen que cuando haces tierra La energía negativa Se transforma en positiva No sé si son neones O algo así Moleculas Y pues aquí ando Creo que voy a meditar un rato Para poderme Acostarme un ratito Y dormir Mientras quedan las 4 Falta una hora y media Para volver a la actividad Miren mis ojeras Voy a tener que llegar a dormir Una eternidad también Bueno pues ya no Ya no me dormí Porque mis alumnos Me compraron con un helado de gomita Y pues Tengo que ir a probar El helado de gomita Así que vamos para allá Ahorita que estamos Haciendo un break Porque A las 4 Ahí ensayo Espero que me dé tiempo De venir a dormir Un ratito La verdad Hey Ya les vi Ah su hoy sí Compraron un buen Oye está bien chiquito El de gomitas Sí Sí Ajá Venía una gomita Aquí tenemos a Eugenia León Un ratito 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 Espero que algún día Hay un sitio en la piedra Donde gringos y niñas negras Puedan unir sus manos Con las de niñas y niñas galdas Y caminar juntos Con tu hermanos y hermanas Dicen mis alumnos que hoy sí hay presupuesto Porque hoy sí nos dieron hamburguesa Chuleta Que no sé por qué Pero ahí están Papas Caldo Y ahora falta el helado Y aquí otra vez Ya abrimos los huecos Está ese Este Y ese de ahí Para colgar otra guirnala Y pues vemos Ahí están reparando las guirnalas A ver si Si se salvan o no Para poder correglar Ay que quedó chiquito esto Ya está No le faltan las luces Las luces mañana A ver si Sí, a ver Ah, igual ponerle algo acá ¿Qué será? Alguna esferita O algo Otro Ah, bueno tenía cinta dorada No le quedó cinta dorada Ah, ese, esa sí es cierto Ups Bueno, le faltan nada más dos foquitos Y ese ya quedó Y ese ya está allá Quedó más o menos simétrico Y ya quedó Ya terminó el día Ahorita habla Diego Y resulta que está en mi casa No sé qué pasó Porque están mis tías Entonces Andan ahí celebrando No sé qué Pero pues ahí está Diego Y ¿Qué más? Pues nada Estoy enamorado de la orquesta De escucharlo en vivo Del coro Me trae nostalgia Porque me recuerda cuando yo era parte del coro Ah, quisiera Poder yo estar ahí En todos En En el coro En orquesta Cantando Actuando Pero bueno No es exactamente mi momento Pero Estoy También emocionado Porque ya faltan cuatro días Para el Auditorio Nacional Ya falta muy poco Y La verdad También Tengo ya ansiedad O bueno No ansiedad Sino ya Ya estoy desesperado también Por volver a casa Ya quiero estar ahí En mi cama Con mis horarios Sin que nadie Que me esté apurando O así ¿Saben? Pero bueno Les conté Que iba a haber Como una fiesta En En un cuarto De hotel De aquí Con uno de mis compañeros Maestros de teatro Pero Pues no sé Si se haga Es a las dos No sé si me duermo O no Pero Pues Veamos al rato Y ahorita voy a editar el video Para subirlo Más bien voy a subirlo Para mañana Pueda salir Y pues nada Nos estamos viendo Vampiritos Cuídense mucho Nos vemos Nos vemos Pronto Nos vemos mañana Recuerda suscribirte Darle like Compartirlo Darle a la campanita Que anda por ahí Ya falta menos Para que lleguemos a los mil Porfa Y te mando besitos Vampirescos Bye 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 Bye